Música Siempre te lo he dicho, que ustedes, los que se escandalizan cuando yo digo que no creo en Dios, son los que menos creen en Dios. Mira, había muchísimos religiosos, o hay muchísimos religiosos, padres, curas, todos para estar cerca de Cristo en Israel. Empezó el bombardeo y todos esos religiosos están llamando a las embajadas de sus países para que los saquen de la guerra. Ninguno está haciendo la obra de caridad con los que están bajo el bombardeo y ninguno está llamando a Dios para que los salve o detenga la guerra. Están llamando a los vivos en las embajadas de sus países para que los salven. Con que Dios salva. Ya veo. Adiós.